Cine y animación fotográfica serán los temas que niños y adolescentes podrán aprender en cursos que el Centro de Capacitación Cinematográfica compartirá en línea. De manera gratuita, los infantes podrán acceder al tutorial Cine para Niñas y Niños, en el que los pequeños podrán aprender de manera divertida y práctica las herramientas visuales y sonoras básicas del cine para hacer cortometrajes. Y también al curso de animación fotográfica enfocado a adolescentes de 13 a 17 años en los que aprenderán las técnicas de cine para animar personajes, objetos, recortes o dibujos y contar sus propias historias. Ambos cursos consisten en cápsulas de libre acceso que serán publicadas a partir del lunes 27 de abril en la plataforma de Vimeo, en videos que se lanzarán los lunes y miércoles a las 18 horas. Aunque los cursos son gratuitos, los interesados deben realizar un registro que se encuentra disponible en las páginas del Centro de Capacitación Cinematográfica y en la plataforma Contigo en la Distancia, en donde se pueden consultar las bases completas.